Messi, porque pudo haber sido su último Mundial. ¿Se acuerda que antes del Mundial, y Nicolás tiene por ahí el dato, Messi dijo, después del Mundial yo veo a ver qué decisión tomo? Pero, por edad y por muchas razones, es una nueva frustración para Messi, que es gran jugador, el mejor del mundo, todo lo que se quiera, pero le falta ese adorno de ser un campeón Mundial, como lo fueron Pelé, como lo fue Maradona, y como tampoco lo ha sido Cristiano Ronaldo, ¿no? Para que aterricemos el tema. Menes ella ganó Europa, por lo menos. Sí, pero no Mundial, sí. Siempre la hoja de vida, el que ha ganado el Mundial, va adelante. Pero bueno, lo malo de Argentina hoy es que se equivocó rotundamente. Mire, el primer tiempo de Messi, de Messi, no, perdón, de este Di María regular, lo salva el golazo que hizo. Pero en el segundo tiempo, el técnico mete a Fasio, supuestamente para arreglar el sistema defensivo, y fue peor. Y metió al jugador Kun Agüero tarde, y Kun demostró que era el jugador que tenía que actuar, que se ponen a inventar. Él puso a Isquiamesi de centro delantero, puso a Di María por la izquierda y puso a Pavón. Ahora le cuento, Pavón juega muy bien en la bombonera, pero acá nada de nada, ¿no? De manera que, es que los equipos y los periodistas argentinos venden muy bien el producto, pero ese Pavón, déjenmelo en la bombonera y jugará muy bien. Acá nada de nada. Y en términos generales, Argentina muy mal en defensa, claro que también se puede decir a Francia, muy mal usted también, le hicieron tres goles, y generalmente por descuido, ¿no? Se ponen... Momentos de relajación. Claro, no tienen como continuidad, no tienen esa parte, ¿no? Se despide Pogba de Messi, y bueno, los muchachos de Argentina se van, Sampaoli tiene la maleta ya en primera para regresar, no sé a dónde, pero... Pero... Ahora... Partidazo. Sí, pero dígame la injusticia con Dybala. Sí, hombre, no. Si va a poner a mesa... No, no, no. ¿Mesa? Pero mire que... Maxi Mesa es más que Dybala. Pero mire que... Pero más allá de eso, que es muy cierto, mire la gran diferencia hoy es... Hombre, los dos tienen muy buenas individualidades, pero Francia es más equipo, más colectivo. Sí, se durmió y lo que quiera, pero Argentina nunca pudo armar un colectivo, nunca pudo armar equipo. Ahora, hoy le vimos a Francia lo que nos faltó en los mundiales pasados, es esa intensidad, esa fogosidad, además la calidad de los jugadores que tiene. O sea, claro, se descubrieron en defensa tres veces preocupante... Pero primero el colectivo. Cuando el colectivo funciona, entonces te sacan la pelota para que Mbappé ya haga lo que hace, que fue el cuarto gol. Exactamente. Hoy ese pecho helado, glacial, por ningún lado. Por ningún lado. Un dato de Guillermo Arango, doctor Pedraez. Leónel Messi nunca ha podido anotar en fase de eliminación directa, de octavos de final en adelante. Los seis goles que hizo en los mundiales, los hizo en fase de grupos. Eso no me gusta nada, ¿eh? Óyame, Martín. Pero, pero, verdad, hombre, estos técnicos son todos... Este de San Pablo es rosquero. Dígame por qué Mesa va a estar por delante de Dybala, porque usted me dice, no, que apenas le dio chance en un partido. No, lo metió desde los primeros partidos. Recuerda que apareció ese muchacho, otro que puede ser muy bueno en Independiente, pero no estaba para la altura del mundial. Lo de Dybala es un pecado grave. Dybala es ídolo en Juventus. Bueno, es que... Vaya triunfe en Juventus. O de Messi, ¿no? Vaya, vaya, triunfe allá. Porque está dirigiendo Messi, pues... Por eso Higuaín hay que respetarlo, porque así, bueno, Higuaín con Argentina es un desastre, no sé. Pero esto tiene que ser un gran jugador de fútbol. En Juventus se cansa de hacer goles. Claro, le falta la materia acá con su selección. Listo. Lo cierto, Martín, es que, por ejemplo, el lateral tag guíaficó también. Es cierto. Claro que le tocó un baile hoy bravísimo. No, pero es muy flojo. El flojongo, ¿no? Es muy bien. Es que de la defensa yo saco a Otamendi. Claro. Y usted me dirá de pronto rojo, pero fácil, nada de nada. En los volantes el temperamento y la lucha de este muchacho masquerano. Enzo Pérez pega y no juega. No, claro. Ese es pegador. Enzo Pérez ya no está para nivel mundial. No, no, es que mire que... Sapa que juegue, pues a nivel local. Otra de las cosas de Argentina, porque se dice que esta generación ya se termina... No, aquí ya había renovación supuestamente. Este equipo es muy distinto al de la final del mundial pasado. Aquí, hombre, usted ve y de pronto Otamendi, Marcos Rojo, Mascherano y Messi, pero... Y Di María. Pero Pavón es nuevo, Enzo Pérez es nuevo, Mercado es relativamente nuevo, Tagliafico es nuevo, Armani es nuevo. Y no se ve que ellos vayan a... No, pero le respondo, no por ser nuevos son mejores que los diarios. Exacto, no, no, por eso mismo, no se ve como van a ser mejores. Porque se habla mal de la generación que se terminó, la de las tres finales, Doctor Peláez. Sí. Pero Valle la repite. Valle repite la llegada de las tres finales, ¿no? Es cierto, mire el pobre Dybala. Bueno, no, Dybala sí se va a ir más aburrido. En la lluvia lo queremos. Nadie abandola el estadio. Estamos con los tiros de esquina, el tiro de esquina siempre será con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este Mundial celebremos como James. Sin afán ni excesos de velocidad. Los siniestros en la vía se pueden evitar. Si vas a celebrar, respeta los límites de velocidad. Te queremos con vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fundación Colombia Somos Todos, James Rodríguez. Gobierno de Colombia. Grupo Aval presenta Reacciones Aval. Para cada momento hay una reacción y para cada hincha una opción. Conoce todas las opciones que los bancos se mantienen para ti en www.bancosabal.com. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad certificada. Y arriba ese ánimo. Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Mbappé. Lo hemos dicho, es el jugador con más huevos en la cancha. Se nota que se come más de dos huevos al día. Comer más huevos hace más por ti. Visita comemashuevos.com. Una campaña de FENAVI y FONAV. Los tiros libres del mundial son con la Aseguradora Solidaria de Colombia. Somos Aseguradora Solidaria de Colombia. Compañía con capital 100% nacional de propiedad de los olivos. Aseguradora Solidaria de Colombia. Tercera mejor empresa para trabajar en América Latina y en Colombia. Reconocimiento otorgado por Great Place to Work. Digitado Superintendencia Financiera de Colombia. Más Gol. Apuestas deportivas en línea. El juego hecho para todos. Bueno. Habla Gabriel Mercado. Doctor Pelas. Gabriel Mercado. Dame una reflexión de lo que fue este final para ustedes. De sazón, de tristeza, de que no pudimos pasar. Era lo único que queríamos. Hicimos un enorme esfuerzo el primer tiempo. A pesar de que no jugábamos bien. Bueno. Encontramos con el segundo gol. Y ellos rápidamente nos dan vuelta al partido. Y ya después creo que el partido se hizo muy cuesta arriba. El gol de Pavar es el que derriba un poco las ilusiones de cómo venía el equipo. Y sí. Porque llega muy rápido después del gol nuestro. Y no nos deja acomodarnos. Tratar de defendernos un poquito más. Un poquito más. Bueno. La verdad que estamos muy tristes. Esa es la realidad. Nuestro sueño era llegar hasta el final y no pudimos conseguir. Contame el resumen de lo que fue Argentina hoy. Bueno. Hoy, como te mencionaba. Un partido luchado contra una gran selección. Pero nuestra ilusión era ganar. Y dejamos todo. Lamentablemente lo pudimos conseguir. Y bueno. Queremos agradecerle a la gente que hizo un esfuerzo enorme para estar acá y apoyarnos. Gracias. Mercado. Ahí estaba Mercado. Muy sincero me pareció. Dijo, miren, jugamos mal. Le agradece a la gente. Pero tiene razón. Cuando Argentina estuvo en un momento ganando el partido 2-1. Llega ese gol del empate de Francia. El golazo de Pavar. Y ya de ahí para allá. Como él mismo dice. Hacen el tercero y se revolvió cuesta arriba. Era muy difícil. El partido llegó a estar 4-2. En el cierre se puso 4-3. Pero no alcanzaron los últimos dos minutos. Ahora, el partido deja trabajo muy difícil. Fíjense cómo es la vida. Armani. Armani le hicieron 5 goles en dos partidos. ¿No es cierto, Nicolás? Sí, señor. 4 hoy. 5 goles. Y uno en Nigeria. Y uno en el de Nigeria. 5 goles. O sea que uno no puede decir que fue una brillante actuación. Pero ese va a ser el arquero del futuro. Pues del futuro no. Porque también es un hombre ya de 30 y pico. Pero va a jugar el próximo mundial o la eliminatoria. En la línea del fondo yo creo que el ciclo lo cumplen ya Otamendi y Rojo. Y Mercado. Tal post. De pronto Tagliafico. Sin ser una maravilla de jugador en su costado. Del medio campo, Eber Banega fue de los que más se mostró. Trató de conectarse, de asociarse con Messi sin mucho éxito. Pero ese puede permanecer. Lo de Messi quedará encuestionado. Cuestionado por él mismo. Porque él insinuó que no sabía si seguía o no en la selección. Porque en Argentina siempre le reclaman y le cargan la mochila de que él es el responsable del funcionamiento del equipo. Y es cierto, cuando la pelota llega donde él, algo pasa. Y como él pasa en el gol del Cunagüero o pasa en un tiro libre. Pero no tiene socios, no tiene compañeros. Alguien dice, ¿y por qué en el Barcelona le va bien? Hombre, porque es que en el Barcelona el tipo tiene al lado a Iniesta. Antes estuvo a Xavi. Tiene a Sergio Busquets. Tiene a Raquití y a Suárez. O sea, tiene gente que lo entiende y le juega. Y se muestra para que él juegue. Aquí no tiene nada de eso. Y yo creo que el fracaso de la delantera confeccionada por este San Paoli, sí, terrible. Di María, a Di María lo disimula el golazo que marcó. Pero que uno diga que fue jugador determinante, no. Como tampoco Pavón. Y solamente cuando entró el Cunagüero, que es el puesto que él requiere, el de centro delantero, el equipo pudo descontar. Y bueno, apretó un poquito el marcador. Pero este técnico comete pecados enormes. ¿Cómo va a anteponer a un muchacho mesa de independiente por encima de Dybala? Es que eso sí se cae de su peso. A no ser que ese mesa fuera un fenómeno que no lo es. De manera que los técnicos también son cerrados de la cabeza. De manera, Martín, que sigamos conversando de este partido que deja a Argentina por fuera. Bueno, sí, lo de hoy, pues realmente de Argentina y Francia ha sido grandioso. Digamos a Macherano.